Seguros para viviendas prefabricadas. Hoy vamos a hablar de los seguros para viviendas prefabricadas y o seguros para casas de madera. ¿Por qué necesitamos un seguro para nuestra vivienda prefabricada? Pues porque necesitamos asegurar el incendio y los fenómenos atmosféricos que puedan afectar mucho a nuestra vivienda. De hecho, existen muchas aseguradoras que no aseguran las casas construidas mayoritariamente con madera, porque en caso de siniestro generalmente se produce un siniestro total. Sin embargo, en Segur Corazón no tenemos miedo. Por eso te ayudamos a asegurar la vivienda de tus sueños, sea de madera o prefabricada. Podrás asegurar tanto la estructura de tu vivienda como las instalaciones y el contenido, así como la responsabilidad civil e incluso la parte en la que está construida. Puedes contratar un seguro tan completo como quieras e incluso puedes asegurarla aunque esté en una zona aislada. No busques más. Contacta con nosotros en info.segurcorazon.com ¡Saludos!